Señoras, señores, llega el numerólogo. Muy esperado hoy el numerólogo, ¿eh? Sí, esperado hoy. Muy esperado, sí, sí, sí. Hay gente que quiere... Hay gente que quiere saber y saber su futuro. La pregúntan. Empezamos por los arianos, lagartos. 54, 02 y 10. Salud mal, amor mal, dinero mal, pero va a haber sexo y viaje. ¡Ah, cuello viejo! Atento a Tauro. 24, 11, 55. Salud pulgar para arriba, amor pulgar para arriba, dinero, sexo y viajes, luz rojísima. ¡Epa! ¡Chao! Vamos al siguiente signo, son los de Géminis, 53, 06 y 42. Salud, luz verde, amor, luz roja, dinero, luz verde, sexo, luz roja, viajes, luz roja. Mucho rojo, no me gusta. Sigue ahora el signo de cáncer, 30, 01 y 26. Salud pulgar para arriba, amor pulgar para abajo, dinero, luz verde, sexo, luz roja, viajes también, luz roja. ¿Qué sigue, Leo? Flor, atenta, 15, 07, 81, no tenés tanto rojo, salud mal, pero hay amor. No hay dinero, sí, sexo y sí viajes. ¡Ah, muy bien! No, no estoy poniendo plata en el nombre. No, 06, 18 y 70. Salud mal, amor mal, dinero mal, sexo y viajes, pulgar para arriba. Pulgar para arriba. Sigue el signo de Libra. Atento lagarto con este signo porque está muy interesado Martín Post. Que se nos casa, se nos casa, Martín Post. 25, 31, 78. Qué raro porque le sale mal en el amor y en el sexo. Salud mal, amor le sale mal, va a haber dinero, pero ni sexo ni viajes para los Libra, ¿no? Besos para Martín y para Andrea que igual se van a casa. Se lo van a echar de vuelta. Beso grande. Vamos con Scorpio, 55, 09 y 34. Salud mal, amor mal, dinero bien, sexo bien y viajes bien. Qué pato, papá. Qué pato, papá. Sagitario, 21, 09 y 68. Salud bien, amor mal, dinero bien, sexo mal y viajes mal. Bien. Pasamos ahora a Capri. 80, 58, 33. Son 4 por 1. Con alacia, salud y amor vamos a tener. Sin plata, pero va a haber sexo y viajes. No creo. Acuarianos, 79, 49 y 27. Salud mal, amor bien, dinero bien, sexo y viajes, lagarto a ningún lado. Te quedas acá. No tenés amor, lagarto. Y cerramos con los pisianos, 13, 00, 17. Salud no, amor no, dinero, pulgar para abajo, solo sexo y viajes. Va aquí. Bueno, muy bien. Gracias, señor numerólogo, muy amado. Nunca voy a tener plata en mi vida. Muy gentil. No, de acuerdo al numerólogo, ¿no? No.